¿Qué es la herramienta? Sacáis unos patrones con una serie de preguntas que habéis formulado y una serie de respuestas. Ellos, esta es para corregir poco, ¿eh? Esta es, sí, pero no la voy a profundizar, simplemente os digo, se crea un patrón de clase con el número de alumnos, se crea un patrón de preguntas con posibles respuestas y le entregas un patrón impreso al alumno que contestan haciendo marquitas y luego cuando pones el móvil encima del patrón te dice la nota que has sacado. ¿Vale? Pero eso es para calificar contenido, ¿eh? Vale, seguimos. Es una herramienta. Vamos a ir a Plickers, que lo que habéis recibido es un patrón, es un marcador. El marcador es totalmente distinto, todos tenéis un patrón totalmente distinto. No miréis cómo es el de al lado porque no es igual. Esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque creó esta aplicación, lo único que hizo fue crear patrones que se pongan como se pongan, que se pongan como se pongan, no son iguales a ninguno de los que tenéis, a los 60. 60 por 4. Multiplicar todas las figuras distintas porque son muy parecidas, pero no son iguales. Vale, yo os voy a hacer unas preguntas. ¿Vais a ver que en el patrón hay cuatro letras? ¿Las ven las letras? A, B, C y D. Bien, si los usáis, por favor, no los recortéis al límite porque tiene que quedar un espacio en blanco que es donde ponéis los dedos. Las profesores y profesores apañados lo que hacen, los recortan, los plastifican, los plastifican y no se ve porque brillan. Y luego los recortan mucho y cuando pones el dedo tapas el patrón. Vais a levantar el patrón sujetando por el espacio en blanco. ¿Vale? De tal forma que yo voy a pasar el dispositivo y voy a decir si habéis acertado o no. Esta sería una herramienta como Cajut en la que me da un feedback de cómo sabéis porque yo os puedo decir, ¿me podéis decir cuál es el presente del subjuntivo del verbo? Y el más listo, más rápido, ¿qué va a hacer? Contestarme, ¿no? Pero si quiero saber lo que me contestaríais todos, ¿qué voy a hacer? Preguntaos a todos, levantáis la mano. Yo paso el patrón, paso mi móvil, un solo dispositivo, porque en mi centro no tengo tecnología modelo 1.1 y necesito adaptarme. Con mi propio móvil o con una tablet yo puedo pasar el dispositivo y me queda el feedback de cada uno de las respuestas de cada uno. En este caso, cada patrón tiene un número. Cuando yo creo las clases, a cada niño le doy el mismo patrón, el mismo número. ¿Por qué? Porque para eso están los números de lista. El 1, Juanito. El 2, Pepito. Entonces, el patrón os lo entrego y os sirven para cualquiera de las materias. Porque tenéis el mismo número con cualquier profesor, ¿no? Bueno, pues entonces, os explico. Yo me voy aquí a la clase. Voy a crear la clase, os he creado una clase, pero en la clase UIM no tenéis un nombre. 1 es el 1, ¿no? 2 es el 2, ¿vale? Si voy a quinto A de ciencias, 1 es Sandra, 2 es Laura. Entonces, cuando el 1 levante la A y la respuesta sea A, me dice que es Sandra acertado. Pero aquí, cuando levantéis el 1, levantéis y se equivoque, ni los de al lado saben qué es el 1, ni yo sé quiénes sois, ¿vale? Pero normalmente en clase, ¿qué se hace? Se entrega el patrón, nosotros lo entregamos en de curso de primero a cuarto, ¿por qué en el quinto y sexto no? ¿Quinto y sexto? Porque con el programa tiene ordenadores. Porque con quinto y sexto tenemos, a partir de quinto tenemos modelo 1 a 1 y tenemos dispositivos, utilizamos otras herramientas más rápidas. Primero a cuarto utilizan estas herramientas, imprimiendo en cartulina, que pegan incluso en sus cuadernos, y levantan su cuaderno. No lo plastifican, lo podéis plastificar, pero no utilicéis el plastificado brillo, utilizar el plastificado mate para que no genere sombras, ¿vale? Bien. Raúl, suele ver sus propiedades, como el número está en la parte del código, bueno, hay muchos niños que van a decirlo, no, bueno, hay que aprender. Sí. También hay que explicar las cosas, eso, lo que está explicando, ¿vale? Tiene cuatro, cuatro, lo que hacéis, yo lo que os pido es, el código tiene que estar abajo, boca abajo. Porque cuando levanta el móvil y os vea el código, es va a leer. Entonces, se les dice a los chicos, código hacia abajo. Cuando yo lanzo la pregunta, levantáis y os la miráis. Y cuando veáis la letra, le giráis. Porque lo que hacen es esto, ¿no? Ven la A y la levantan. Y invierten la letra, porque es la compuesta, entonces. Es, eh, plickers en la mesa. Preparados. Entonces, ven la pregunta, levantan, la miran, la buscan, y cuando la tengan, la giran. Y levantan el papel girado. Va, muchos de vosotros vais a hacer esto. ¿Qué vais a hacer? Meter el dedazo, ¿no? Taparme el código. Bien, entonces. Yo tengo que poner, la primera en el library, lo que generáis son las preguntas. En la primera generáis las preguntas. Aquí crearíais los cuestionarios por carpetas. Yo he creado uno que pone cursos y uno que pone WIM. Y entonces hay una serie de preguntas que no os las voy a enseñar porque están dentro de la carpeta de evaluación. Si dentro ya veis la respuesta. Luego está la clase, que generáis la clase. Yo he creado una que se llama, una clase llamada WIM. Y por último, voy a Live View. Ver en vivo. Entonces, cuando doy a este botón, aparece esto. Yo ahora voy a mi móvil o a mi tablet. Yo estoy proyectando esto. ¿Qué es lo que tenéis que poner en el cañón? Voy a buscar la apps, que ya sea Plickers en cualquier dispositivo, menos en BlackBerry, en cualquier dispositivo. Y voy a buscar, ¿qué? Voy a buscar la clase de WIM. Y cuando llegue WIM me va a decir, vale, busca en la librería que tienes asociado. Y a vosotros os voy a asignar cualquiera de los controles, o las pruebas. ¿Os pongo el sistema circulatorio nivel premium o...? Os voy a poner algunas preguntas de hoy. ¿Vale? Busco WIM, evaluación, y selecciono la primera pregunta que va a aparecer ahí. ¿Vale? No aparece. Entonces... Vale. Entonces, marcador hacia abajo, marcador hacia abajo, hacia abajo. Lanzo la primera pregunta. ¿Qué método de evaluación nos permite recoger el... Bueno, nuestras tareas de aprendizaje y ver nuestra evolución. ¿Rúbricas, dianas, porfolios o diarios? Levantáis, miráis, buscáis la letra, la giráis y la levantáis. Yo levanto el móvil y le paso. ¿Vale? Hay determinados números que vais a ir marcando. ¿Vale? A mí directamente, cuando lo ponga encima de vuestras cabezas, me empiezan a salir números en rojos o en verdes. Si sale en verde, ¿qué pasa? Yo no sé vuestro nombre, pero como sabe el color ya se habéis acertado. Entonces, en este momento habéis acertado uno y 17 habéis fallado. O la he configurado mal o me explico fatal. Entonces, aquí me ha dado un feedback. Yo voy aquí, digo ok, y no me habéis entendido, me he explicado fatal. ¿Por qué? ¿Qué método de evaluación nos permite recoger nuestras tareas de aprendizaje y ver nuestra evolución? El porfolio. El porfolio. Es la C. Y me habéis contestado con las rúbricas. ¡Qué mal docente soy! No. Mirad, eh. A mí me dice, es la C. Una persona ha contestado la C, que incluso si doy aquí me dice el número. Me dice el número que lo tiene. ¿Que se gana una camiseta? Que no, que no, que es broma. Entonces, esto es, junto a CAHOOT, una herramienta que me permite ver la evolución. Yo normalmente, cuando hago CAHOOT o determinadas preguntas, no las formulo conceptuales. Si hubieseis visto los CAHOOT, son procedimentales, son por competencias. Es decir, hago preguntas que tienen que pensar, no tienen que saber la respuesta directa. Entonces, esta era muy conceptual, pero soy un compañero pésimo. Pero habéis entendido yo. Vamos a una segunda oportunidad, eh. A Liberty, voy a cursos, a la UIM, evaluación. Ah, sí, sí, porque lo he hecho un ratito y luego sí. Estaba en blanco y no lo habéis cogido. No, pero lo que se les pide es aquí hay sesenta y tantos. No vais a salir. Salen los primeros treinta y tres en la pantalla. Entonces, no tenemos clases de sesenta y tantos, eh. Hay abajo números que no se ven. Entonces, la directriz que yo suelo decir es, chicos, marcador abajo, pregunta, miramos, giramos, levantamos, yo empiezo a pasar el marcador, cuando esté vuestro, cuando esté vuestro número en check, bajáis. O esté vuestro nombre, porque está vuestro nombre, bajáis marcador. Entonces, ¿qué pasa? Que me quedan las manos de los dos o tres que tengo que hacer la segunda pasada. Es muy rápido y se coge bastante bien, eh. Incluso con poca luminosidad también. Ahí estáis, estáis un poquito lejos, no sé si es que pasa esa zona de aquí. Os lo voy a haber dicho al entrar, pero me voy a dar reparo. Bien. ¿Cuál puede ser un buen sistema de autoevaluación? Rúbricas, dianas o diarias de aprendizaje. Scan. Cuando vea scan, aparece. No aparece. Sí, no aparece. Entonces, bueno, es la... Ahora. ¿Veis que he puesto tres opciones? No hay dos opciones. Entonces, cuando levantéis, yo digo escanear. Autoevaluación. Vale, mucho verde, mucho verde, muy bien. Vais. No, no. Tú no lo ves. En Cajut, ellos van recibiendo en pantalla si han acertado cuando das a validar. Acaba el tiempo. O aparece la pregunta, aparece si han acertado. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Yo aquí lo que digo, para dar el feedback, digo, chicos, la respuesta correcta era la A y la B. Porque puedes poner dos o todas las preguntas correctas. Puedes poner todas las preguntas correctas. Para que os hagáis una idea, yo antes de tener dispositivo modelo 1.1 utilizaba este método para hacer la elección de delegados. Levantaba y giraba y decía tantos votos el primero, tanto el segundo. ¿Por qué? Porque todas las respuestas eran correctas. Así recogía información. Y de la votación eran, chicos, secreta y rápida. Haces esto, levanta y dices, mirad, siguiente ronda, porque yo hago a la francesa, así doble vuelta. Más justa, ¿no? Entonces, A4, B11, C ninguno y D4. Entonces, los que habéis elegido D son los que habéis fallado. Porque esto tecnología, si con un trozo de papel no esperáis que os dé la respuesta en el papel. Y para la última, que no quiero alargarme y me gusta acabar siempre en tiempo, os explico la última, que es que es Socrative. Socrative tiene dos aplicaciones. Si entráis en Socrative.com Si entráis en Socrative.com vais a ver que hay dos perfiles. Está el perfil Teacher y el perfil Students. El perfil Students solo os va a decir que digáis una clase. Si entráis en Socrative.com que no hace falta que tengáis apps, que la podéis hacer pero también tenéis apps. Lo que pasa es que la app es distinta. Tenéis que instalar dos aplicaciones. Si queréis utilizar como profesor o como estudiantes. ¿Vale? Si entráis como estudiantes voy a entrar aquí y me va a preguntar ¿cuál es mi aula? Porque el profesor ha creado un aula, ¿no? Y simplemente tenéis que conocer el nombre del aula. Yo, por ejemplo, voy a Estudient Teacher Estoy en Teacher, ¿no? Pero si doy a Socrative me dice ¿Vale, qué eres? ¿Students o Teacher? Students. Vale, ¿cuál es el nombre de tu habitación? Porque la... Sabéis que la traducción a veces no son muy buenas, ¿no? El aula es Clase Raúl. Entrad en Clase Raúl. Poner si queréis entrar y si no como estamos acabando Socrative.com Students entrarían en Clase Raúl. Yo voy a entrar no en Students sino en Teacher y voy a entrar en Teacher, ¿no? Entonces aquí pongo el... pongo mi correo mi contraseña No, perdonad está vinculado al perfil Ya estoy entraría aquí Yo suelo darme de alta con las cuentas de Google así me las vincula directamente Vale, ya está entrando con esta de aquí Vale, ya estoy dentro Entonces yo lo que he hecho es crear un aula He creado un aula que le he llamado Clase Raúl Yo puedo crear todas las aulas que quiera hasta un límite Entonces no hace falta que creéis muchas porque si no estáis dando clase a la misma a la vez no estáis dando clase a la vez en dos entonces aunque queréis una y os metéis una clase le hacéis el nombre de lo que queráis Yo he creado una que es Clase Raúl Significa que lo que permite es hacer esto Esta herramienta lo que permite es hacer muchas cosas pero no tienen que estar preparadas En examen yo puedo hacer un examen y dice ¿Te gustaría determinar la actividad? Dice Sí La quiero hacer con evaluación UIM He creado un formulario de preguntas Y yo voy a la siguiente y dice Vale ¿Qué le quieres hacer? ¿Retroalimentación instantánea? Que al momento sepáis si habéis acertado Y entonces dice Sí Y os lo configura de una forma Con navegación abierta Es decir que contestáis pero cada uno a vuestro ritmo Sí Y os lo configura de otra forma ¿Guiada por el profesor? Sí Pero hasta que yo me pase la siguiente pregunta no podéis contestar la siguiente ¿Vale? No voy a entrar a hacerla para que podáis para explicar todas La nave espacial es que cuando entréis os va a meter en distintos equipos dependiendo del número que diga yo Yo voy a decir que quiero hacer la prueba de evaluación con la siguiente con cohetes osos, abejas, bicicletas con naves espaciales Y lo voy a hacer con tantos grupos con cinco grupos significa que cuando entréis todos os va a dividir en cinco grupos y cuando yo le diga que comienza vais a empezar a contestar las preguntas y os va a ir moviendo y os va a ir moviendo Esto gamifica un poquito ¿No? Luego voy a terminar me da la estadística Lanzamiento Encuesta final esta es siempre la misma que la voy a hacer cuando acabe En tipo test me va a decir que sí Entonces esa es abierta porque yo ahora os digo venga os voy a decir ¿Cuál de los métodos de evaluación os gusta más? A Rubricas B Tianas C Entonces me contestáis y ya veo el resultado Yo no necesito saber quién ha contestado Significa que me digáis o os digo una pregunta que tiene dos respuestas correctas A y B O una respuesta correcta A o B Entonces no hace falta que la esté programando La herramienta me permite que interactúe al momento Esto os gusta ¿No? Porque recibís un poquito la respuesta y veis un balance ¿Vale? Empezáis a contestar Pero no he tenido que formular la pregunta no he tenido que programarla Yo os puedo decir La siguiente ¿Verdadero o falso? Yo os puedo decir Pregunta ¿Os ha merecido la pena esta hora? ¿Sí verdadero? ¿O es interesante esta charla? ¿Sí? ¿Y falso? ¿Eh? ¡Ah! 5% 4 ¿Se ha arrepentido? 7, 6 Bueno, vale que no os puedo contentar a todos ¿No? Entonces vais contestando Contestaríais todos Estaría la primera que sería tipo test ¿Verdadero o falso? ¿O respuesta corta? Si hago respuesta corta Aquí me tendríais que dar una respuesta Le digo Sí Respuestas ilimitadas No, requerir nombre Entonces comenzar Y os podría decir Una pregunta Y aparecería Vuestro nombre Y vuestra respuesta No tengo por qué proyectarla ¿Eh? Simplemente que en vuestros dispositivos Ya sean móvil Tablet O dispositivo Yo digo la pregunta verbal Y la recibo Pero es que no tengo que estar programando las clases Es una herramienta que me permite dar un feedback Y saber lo que estáis opinando Y lo puedo proyectar Y le puedo decir Que la respuesta no sea El nombre no sea visible Para que se vean al momento todas las El problema lo veo yo cuando hay muchas opciones Que le das Que los niños empiezan a decir ¿Cómo era nada? ¿Cómo era la vez? Claro Entonces para eso es mejor que la tengas programada Que la tengas como cuestionario Y la última Y la última Que me la he saltado Era esta Era lanzamiento Era la encuesta final La encuesta final Siempre es la misma Y dice Es al acabar una clase Te dice Se dice que se ha ido el ratón Vale La encuesta final Siempre es la misma Y te dice Vale A vosotros os va a decir Mostrar nombres o no mostrarlos Y le digo Venga Os va La suegra Vale Bueno La primera pregunta es La primera pregunta es Si Si os ha gustado la clase o no Que me deis una valoración Si me queréis decir algo Y entonces lo hacéis Los que estéis metidos Daís las respuestas En la segunda Tendréis que escribirla Y en la tercera Si me queréis decir algo Lo tendréis que escribir Siempre es al acabar Son las mismas preguntas Es ¿Te ha gustado la clase? ¿Sí o no? Y dar dos valoraciones ¿Vale? Bueno Como me gusta acabar en tiempo Y creo que Me han permitido un poquito más Porque hemos empezado más tarde Y sé que a y media Tenéis la comida Espero compartir Haber compartido con vos dos Este momento Os voy a decir Os voy a lanzar La presentación La presentación Va a salir dentro de De dos minutos En Twitter ¿Vale? Entonces Se me ha ido Bueno Ya está en la web La última entrada De mi web La última entrada Es la presentación Con la dirección La dirección es Herramientas Evaluaciónenlaescueladigital.raouldiego.es ¿Vale? Y la podéis ver aquí Y dentro de tres minutos A la una y media Va a salir Publicada en el hashtag Del curso ¿Cuál es la dirección De la presentación? En la última diapositiva Está mi contacto Raúl Diego Obregón Twitter Raúl y yo Diego Y mi correo Correo Arroba Raúldiego.es Haber compartido este momento Con vosotros No os quedéis con Las herramientas finales Sino que saber Que en la escuela digital Hay que cambiar De calificar a evaluar Hay cuatro grandes herramientas Para evaluar En la escuela digital Las rúbricas Las dianas Los e-portfolios Y el diario de aprendizaje Muchas gracias Gracias Aplausos Aplausos Aplausos